El partido, un partido histórico que también se recuerda una fecha como hoy, que se jugó en Isla de Pascua. Quiero quedarme yo, quería anunciarlo yo porque, como me están quitando cada vez más las secciones, quería yo anunciar este partido histórico de Rapa Nui, entre el cuadro local y Colo-Colo por la Copa Chile, impulsado en el tiempo que estaba Harold Maynick, o sea, la presidencia de la NFP. Sí, ganó Colo-Colo, pero lo más importante fue todo ese baile, estilo claro, como es habitual en Isla de Pascua, y que tuvo una fiesta enorme con la presencia de Colo-Colo. Sí, Carlos Chandía al árbitro, ahí lo veíamos a Harold Maynick, Luis Mena era el capitán de ese Colo-Colo, en un partido que trataba de integrar a una región. Perdón, Nacho. Es que Hugo Tocali era el entrenador de Colo-Colo. En un estadio que no existía, además. Y ese Colo-Colo después terminó saliendo campeón en la final ante Católica, al equipo de Marco Antonio Figueroa. Exacto, yo... Sí. Tienen razón, lo que pasa, bueno, me tocó cubrir ese, transmitimos para Canal 13 ese partido, una transmisión inédita, además, en esta abertura. De hecho, a la Copa Chile, un detallito, al trofeo de la Copa Chile, aquel año el trofeo es muy bonito porque el mapa de Chile está hecho con piedras de nuestro país, y le incorporaron el triangulito que equivale a la Isla de Pascua, y fue... el resultado da lo mismo, ganó 4-0 Colo-Colo, pero fue conmovedor ver cómo en Isla de Pascua, en Rapa Nui, lograron equiparar esta cancha, emparejarla, porque como dice Gastón, era una cancha, digo, era una cancha de fútbol, pero con mucha tierra y con mucha champa, para un partido con equipo profesional. Como Colo-Colo, además, se exigía un mejor nivel, hicieron mucho esfuerzo, y francamente, la isla, aquella vez, el poblado, Rapa Nui, se volcó a ver este partido, un estadio que no tenía luz artificial. Entonces, se jugó, creo que fue como a las 3-4 de la tarde, y ustedes ven que estaba medio oscurito, había premura para que terminara, y después, además, hubo muchas acciones de la gente en Rapa Nui, que se portó muy cariñosa con Colo-Colo, con una comida, en fin, fue algo, de verdad, muy lindo, único, único, además, primera vez que se transmitía un partido de fútbol en directo desde la isla, y se integró, entonces, al equipo de fútbol de Rapa Nui, que consiguió camisetas nuevas, fue todo un suceso para enfrentar a Colo-Colo.